Nuestra Señora Yuta 2023 El certamen más importante que resalta la mujer latina en el estado de Yuta ¡Somos Nuestra Señora Yuta 2023! 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 Tengo ganas de vivir porque el mundo gira ¡Somos Nuestra Señora Yuta 2023! 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 Tengo tres hijos y estoy muy orgullosa de ser salvadoreña ¡Somos Nuestra Señora Yuta 2023! 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 ¡Somos Nuestra Señora 2021! ¡Somos Nuestra Señora Please és pe goinata! ¡Somos Nuestra Señora Yuta 2023! Me dedicó a ser agente de seguros médicos Y el logro más grande que estoy muy orgullosa Qué orgullosa es ser madre a mis dos hijos Hola mi nombre es Paola Pérez y represento al corazón de Sudamérica Perú soy mamá tengo cuatro hijos vivo aquí en cot ita desde hace dos años junto con mi esposo Soy networker hace 16 años, me fascina enseñar, ayudar y empoderar a las mujeres. Mi mayor logro ha sido superar mis adversidades para poderles ayudar a más mujeres, abrirles el camino y enseñarles que sí se puede ser madre, mujer, esposa y podemos lograr todos nuestros sueños. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Mirta Aguilera, soy de nacionalidad peruana. Actualmente soy madre de familia de tres niños. Me siento muy orgullosa de haber podido trabajar y asistir a pacientes con clase de abandono. Ahora, actualmente, me dedico a mis niños y a mi hogar. Soy muy feliz, soy muy apasionada en todo lo que haga y en lograr mis objetivos. Gracias. Buenas tardes, ¿cómo están? Mi nombre es Natalia García, represento a la ciudad de Lima, de mi bello país Perú. Trabajo como Customer Service en Macy's, The Grocery Store. Mi mayor logro es haber llegado a esta bella ciudad de Utah, comenzar desde cero con mi hijo, haber formado una familia y trabajar y hacer lo que me guste. Estoy muy contenta de ver las oportunidades que este país nos brinda. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Antonella Greenwich, soy peruana de nacimiento. Me dedico a lo que es productos hechos a mano. El logro más grande que he tenido es traer mi negocio de Perú aquí a este país. Es un negocio que se dedica a todo lo que es artesanías hechas a mano, con fibras vegetales extraídas de palmeras amazónicas de forma forestal. También damos trabajo a muchas artesanas de las comunidades nativas de este país. Así que muchas gracias. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Silvia Cancino. Soy de México, de 42 años de edad. Soy casada, tengo tres hijos que amo con toda mi alma. Vivo aquí 25 años. Me dedico a hacer pestañas y tratamientos faciales. Soy el Master Estetician. Y mi logro más grande es crecer mi negocio en lo que estoy haciendo a lo que me dedico. Gracias. Mi nombre es Mari Rabadán. Soy de Acapulco, Guerrero, México. Mi plataforma es la educación. Por los últimos 20 años me he dedicado a la enseñanza de niños, jóvenes, y recientemente he empezado a educar adultos. Uno de mis mayores logros ha sido fundar una compañía que se dedica a dar life coaching, entre otras cosas, y a poder ayudar a las personas que están necesitadas. Estoy muy agradecida de poder estar participando en este certamen. Y agradezco a Fabia Stock y a todas las personas que han sido nuestros sponsors por darnos esta oportunidad. Gracias. Hola, mi nombre es Carolina Carrillo. Soy de Guatemala, Escuintla. Me dedico a una compañía de envíos. Y mi logro de vida es ver llegado a este país y ser una mujer independiente. Gracias. Hola, mi nombre es Becky Abelar. Soy originaria de Nayarit, México. Trabajo en un laboratorio químico. Y estoy muy orgullosa de haber podido sacar a mis hijos adelante. Con orgullo lo digo. Gracias. Hola, mi nombre es Sara Oliveira Ramírez. Yo soy de Salt Lake City, Utah. Mi familia es de Perú. Soy la primera que nací aquí en los Estados Unidos. Yo soy la registradora diputada para la ciudad de Salt Lake, Utah. Yo trabajo con la alcalde y el consejo de la ciudad para proveer las resoluciones y las ordenanzas al público. Mi gran orgullo es poder ser una estadounidense de primera generación, ser madre, esposa. Y me da mucho gusto de ser parte de ese certamen. Mi nombre es Liliana Keyes. Soy de Lima, Perú. Orgullosa de ser peruana y huancaína por mis padres. Me gradué en la Universidad de Utah, Contabilidad. Mi mayor logro es haber acabado mi masterado y ayudar a la comunidad hispana, especialmente la comunidad de México, en el Consulado de México, y la ayuda con el COVID, en la época del COVID, para los pequeños empresarios. Me satisface ayudar a las personas a través de mi negocio. Gracias. Mi nombre es Enedina Gutiérrez, orgullosamente mexicana, fundadora y locutora de Diamante Radio, fotógrafa de Géminis, foto y video. Soy sobreviviente de cáncer, de donde nació el proyecto Mujeres Levantando Mujeres en Quimioterapia. Estoy muy orgullosa y muy agradecida con Dios por estar en este país que me ha dado la oportunidad de salir adelante y de tener una mejor vida. Gracias, gracias, gracias. Mi nombre es Cristina Rodríguez, soy de nacionalidad peruana, vivo ocho años aquí en Utah. Estoy muy contenta de vivir aquí. Todo lo que he hecho ha sido relaciones públicas, estudió relaciones públicas en IPA en Lima, Perú y también he hecho marketing. En este momento trabajo externamente para Latinos Services en seguros y en Royal Beauty Spa. Me encanta mi logro más grande, podríamos decir, que es haber llegado aquí a los Estados Unidos y ser muy feliz. Hola, mi nombre es Grisela Baker, soy venezolana, tengo 26 años aquí en Estados Unidos. Soy profesora de pre-school de niños de 3 a 5 años y de 0 a 5 y mi logro mayor fue graduarme de maestra. Siempre quise tener un título aquí en Estados Unidos y lo logré. Gracias. Hola, soy Carolina Rubio, orgullosamente mexicana y hondureña. Me dedico a la compra y venta de casas. Mis logros más grandes han sido mi familia, mi carrera y ser solista en el programa Luz de las Naciones. ¡Gracias! 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 ¡Viva! ¡Gracias!